La tensión en las palabras de mi esposo era evidente. En su mirada, se mezclaban el desencanto y la frustración. Yo no quiero a nadie más aquí, no importa que sea tu primo, insistió con un tono que resonaba como un ultimátum. Mi primo, ese hombre al que la vida había unido a mí de una manera más profunda que los simples lazos familiares. Estaba esperando en la sala de la casa. Cariño, él es más que mi primo, yo lo quiero como a mi hermano, intenté explicar, luchando contra la corriente de desaprobación que emanaba de mi esposo. ¿Acaso no te he contado que es así como nos tratamos, o es que acaso no recuerdas que soy hija única y él creció junto a mí? Yo solo quería tener cerca de mí a aquel hombre que había estado siempre a mi lado. Las palabras volaban en el aire, como si fueran mariposas frágiles a punto de ser atrapadas, por la realidad que se cernía sobre nosotros. Ya ves qué pasó con el disque tu vecino que vino a quedarse tres meses, y ni siquiera se dignó a ayudar a pagar nada. Se fue sin decir gracias, y además, se llevó algunas cosas de la casa, recalcó mi esposo con una expresión de descontento que no dejaba lugar a malentendidos. Esta no es una casa de beneficencia, como para que tú tengas que traer a toda tu familia. Mi marido, con sus 15 años más que yo, no era el dueño de mi amor. No me sumergí en su mundo por la promesa de una vida lujosa, aunque sus bienes fueran tentadores. Mi razón era más oscura, más intrincada. Me casé para huir de las sombras que danzaban en mi mente, para encontrar refugio en un presente que pudiera eclipsar el tumulto de mis pensamientos y deseos. Mi corazón, testarudo y rebelde, estaba cautivo de mi primo. Un amor clandestino que se escondía en los recovecos de mi alma, ajeno a las leyes de la sociedad y a las expectativas de mis padres. Jamás cruzaron entre nosotros palabras de pasión, ni gestos insinuantes que delataran la verdad de mis sentimientos. El, inalcanzable, era un misterio que mi corazón había decidido explorar sin permiso. Las miradas furtivas, los suspiros silenciosos, todo tejía una red de emociones que se ocultaba tras la fachada de la normalidad. La sociedad no hubiera tolerado nuestro amor, y mucho menos habría arrancado sonrisas a mis padres. La realidad era una cadena de limitaciones, y yo, atrapada en su eslabón más débil, veía mi felicidad desvanecerse en los vapores de lo imposible. Entonces llegó el día en que mi primo llamó, necesitado de refugio por unos días. No pude resistir la oportunidad de tenerlo cerca, aunque fuera solo por un breve lapso de tiempo. Fue un juego peligroso, una apuesta contra la cordura que mi corazón impulsivo aceptó de buen grado. Mi primo, ajeno a la conversación que se desarrollaba tras la puerta cerrada, aguardaba en la sala con la esperanza pintada en sus ojos. Me invadió una mezcla de vergüenza y compasión, al pensar en cómo debía estar sintiéndose al escuchar la conversación desde el otro lado de la puerta. Por favor, cariño, puedes bajar un poco la voz. No ves que mi primo esté esperando en la sala. Supliqué, deseando que esas palabras surtieran efecto y protegieran la dignidad de mi familiar. Mi marido, mirándome a los ojos, pareció ralentizar el ritmo de su discurso, pero la firmeza en sus palabras no decayó. Ni siquiera puedo hablar con libertad, y eso que no le hemos dicho que sí, señaló, intentando suavizar la situación. Está bien, no hay problema, ahora voy y le digo que no es posible. Pero justo cuando estaba a punto de alejarme para enfrentar la difícil tarea de desilusionar a mi primo, sentí que mi marido me detuvo del brazo. Discúlpame, cariño, está bien. Dile que se quede, pero que sea solo un tiempo, en lo que consigue un lugar propio. Prima, no quiero ser causa de disgusto entre tú y tu marido. Se ve que él te ama, solo que no entiendo la razón por la que nunca me vio a mí con buenos ojos. Pareciera como si yo le hubiera hecho algo. Pero ya ves que yo le tengo muy buena ley y lo respeto. Quería gritarle cuanto lo amaba, liberar las palabras que se amontonaban en mi garganta como mariposas ansiosas de volar. Pero el peso de las circunstancias me mantenía en silencio, aprisionada por la realidad que había tejido a mi alrededor. El amor florecía en mi pecho como una flor exuberante, pero la lógica y el sentido común conspiraban para mantenerlo oculto, relegado a los rincones más oscuros de mi ser. Él continuaba mirándome con sus ojos inocentes, ajeno a la tormenta que rugía en mi interior. Su voz, suave y persuasiva, resonaba en mis oídos como una promesa tentadora. Yo le dije, bueno pues ya estuvo que te vas a quedar, así es que por ahora, no pienses en mi marido, sino en que vamos a estar juntos. Cada palabra que salía de mis labios era como una gota de veneno que se infiltraba en mi razón, debilitando mis defensas. El dilema se dibujaba en mi rostro, reflejaba en mis ojos que oscilaban entre la pasión desbordante y el temor a las consecuencias. Mis días se tornaron en una danza de mentiras y evasivas, una farsa cuidadosamente tejida para ocultar la maraña de emociones que se enredaban en mi interior. La idea de que mi corazón ya no latía al compás de mi esposo, sino al ritmo que tocaba el corazón de mi primo, se instaló como una sombra oscura en mi mente. Las noches se convirtieron en un campo de batalla verbal, donde las palabras cortantes se arrojaban como cuchillos afilados. Mis excusas, ingeniosamente elaboradas, eran mi único escudo ante el ansioso deseo de mi esposo. Cada encuentro nocturno se volvía una guerra silenciosa, donde yo luchaba desesperadamente por mantener las murallas de mi engaño. La locura acechaba en las sombras de mi conciencia, pero no había escape. Mi mal provenía del corazón, un mal tan intrincado y doloroso que ni siquiera yo podía comprenderlo por completo. Mis sentimientos se deslizaban como arenas movedizas, atrapándome en una espiral de desesperación. Fue entonces, como un golpe devastador, que mi mundo se desmoronó. Una mañana, al salir de mi habitación, descubrí a mi esposo y a mi primo en una conversación que resonaba en la sala. Mi primo, con una sonrisa enigmática, anunció su partida. Sus maletas, testigos mudos de su decisión y sus palabras como dagas envenenadas, penetraron mi alma. Prima, estaba agradeciendo a tu marido por la ayuda prestada. Gracias a un compañero de trabajo, conseguí un lugar para rentar. Estoy agradecido y quiero que sepan que siempre estaré a su disposición, dijo con una falsa cordialidad. Mi mundo se desplomó a mi alrededor. Mi corazón, ya herido y maltratado, temblaba ahora con la tristeza y el desamor que amenazaban con ahogarme. Me quedé sin palabras, retrocedí lentamente y me refugié en mi habitación, donde las lágrimas caían como la lluvia de un tormentoso cielo. ¿Alguna vez has sentido ese amor, sabiendo que nunca sería posible? Si fueras tú que hubieras hecho, quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.